Muy bien, ya lo habíamos adelantado. Canciller de Estado, Fernando Guanacuni, está con nosotros en el Pueblo de Noticias. Le damos la bienvenida, Canciller. Muchas gracias. Que sea un buen día. Que sea un buen día. Y que esta semana que viene, pues, empecemos todos con ese equilibrio y esa armonía que vamos a necesitar en esta semana. Igual de dinámica siempre como está la política interna e internacional. Bien, Canciller, esta semana, una de las noticias más importantes que se ha producido en el país, ha sido el retorno de los nueve bolivianos que han sido liberados después de un proceso. Pero, indudablemente, hay algunas cosas que llaman la atención, Canciller. Primero, su evaluación de todo lo que ha sido este proceso, ¿no? De todos los esfuerzos que se ha hecho desde el Estado plurinacional a la cabeza del presidente Evo Morales para lograr que ellos estén ya con sus familias porque escuchábamos y veíamos imágenes realmente conmovedoras, ¿no? La mamá de Poyer abrazando a sus hijos, los familiares acompañando, la gente en la expectativa. Bueno, el país estuvo haciendo un seguimiento de qué pasaba con los nueve bolivianos que estaban detenidos. Creo que ha finalizado una etapa, una etapa de la cual injustamente detenidos han estado más 102 días desde el 19 de marzo. Esos 102 días creo que todos estábamos detenidos. Todos, porque, como siempre lo hemos afirmado, no son ciudadanos comunes primero, sino funcionarios del Estado plurinacional de Bolivia, asignados y designados para un rol de un control fronterizo. Y, por lo tanto, ahí empieza toda una serie de errores, de injusticia, de errores, de violaciones de derechos humanos, de Chile, del gobierno de Chile. Y en ese contexto nosotros, a través de la Cancillería, como todos bien lo saben y aquí lo hemos anoticiado también, hemos hecho una comisión interministerial a la cabeza de la Cancillería. Obviamente, el liderazgo del presidente Morales, indudablemente, él es el que ha dado los lineamientos y la estrategia. La Cancillería convocó al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría, a Duana, a Fuerzas Armadas, para poder conformar todo el equipo. Primero, nacional, de trazarnos estrategias. Estrategias para que vuelvan a Bolivia. Porque el propósito de Chile, al judicializarlos, era procesarlos, sentenciarlos y condenarlos. Condenarlos, incluso con penas que son acumulativas. Podía llegar tranquilamente más de 15 años, incluso 20 años. Ese era el propósito. Ese era el propósito porque judicializar algo que no debería ser, porque se ha vuelto un proceso político. En realidad fue un proceso político. No fue un proceso diplomático como debería ser. Entonces, para Bolivia constituye una victoria. Primero, porque han vuelto al territorio boliviano, al encuentro de su familia, porque ninguna madre, ningún padre, ninguna esposa estaba durmiendo. Nosotros ni siquiera viviendo bien, estaban totalmente desesperados. Nosotros hemos visto todo el dolor de cerca, porque el equipo jurídico internacional ha estado coordinando de cerca con los familiares aquí en Bolivia y nuestros funcionarios y abogados también directamente con los detenidos. Y obviamente no es nada óptimo estar detenidos. Y aquí la ausencia del ser querido. Entonces, nosotros hemos visto el dolor día a día, la desesperación día a día de los padres. Hoy, después de esos rostros compungidos durante 102 días, hemos visto la alegría, el encuentro, el reencuentro. Ya después tenemos otras estrategias que le vamos a contar, pero la gran victoria es que ellos han vuelto. Primero, que no tienen las sentencias, como era el propósito del gobierno chileno al judicializar. Tenemos que también aclarar que el proceso abreviado es distinto al proceso abreviado de Bolivia, porque muchos están juzgando mal, ¿no? O sea, bajo la experiencia, bajo el parámetro en la legislación boliviana, están juzgando la legislación chilena. Es totalmente distinto que también lo vamos a aclarar. Pero para nosotros ha sido una gran victoria. Es una victoria. El retorno primero y después de que sacarlos nosotros desde el territorio chileno, donde injustamente estaban detenidos, con varios aspectos, ¿no? Violación de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, disparos en medio de ellos. ¿Y por qué mencionamos permanentemente nosotros estos golpes? Mencionamos porque Chile, ante el mundo, se presenta como un Estado de derecho, un Estado que respeta los derechos humanos. Pero este hecho que estamos presentando y lo hemos presentado al mundo, evidencia cuál es en realidad, de dónde viene la agresión. Cuando nosotros denunciamos ante la Organización de Estados Americanos, muchos dijeron y se sienten, estaban anoticiando incluso, que hay minas sembradas en la frontera. Ese no es una actitud de un país hermano. Entonces, esos aspectos están mostrando que hay una progresiva, constante agresión de Chile a Bolivia. Y este ha sido uno de los factores también de agresión. Canciller, definitivamente, con la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ya las relaciones se fueron tensionando entre Bolivia y Chile. Sin embargo, en estos últimos 102 días que usted hace mención, se fueron tensionando aún más. Se generaron una serie de especulaciones, de afirmaciones. Todo aquello que nos llevó a los bolivianos, como usted bien decía, porque no eran nueve, éramos todos. Y todos teníamos la liberación de los nueve y todos decíamos que no estábamos completos. Se generó incluso una especie de sentimiento. ¿Cómo están ahora las relaciones diplomáticas? ¿Se rompió algo más? ¿Sentimos de repente algo más? ¿Qué es lo que debemos curar entre ambos países? ¿Qué ha sido tan desmarcado, tan roto por parte, no de los hermanos chilenos, Canciller, sino de las autoridades quienes han judicializado este proceso? Así es. Es bien importante aclarar este aspecto. El pueblo chileno es un pueblo de hermanos y hermanas que siempre estamos vinculados. Los pueblos aymaras del norte, por ejemplo, nosotros tenemos una vinculación permanente, no solamente culturalmente, sino de expresiones y de perspectivas políticas y geopolíticas. Tenemos con los mapuches una relación. Tenemos varios movimientos sociales en Santiago de Chile que también están conjuntamente trabajando con nosotros. Es decir, el pueblo chileno es un aspecto distinto, una relación de hermanos. Eso lo mantenemos. El gobierno de Chile, lamentablemente, bajo estos errores al judicializar, no permite el avance del diálogo bilateral. No permite. Bolivia no está agrediendo. Bolivia no hizo nada en contra de Chile. Más aún, Bolivia siempre ha brindado, a través del diálogo, revisar las agendas en el compromiso permanente que tiene Chile con Bolivia. Pero Chile, con estas acciones, no favorece, en ningún caso, de mantener buenas relaciones de buenos vecinos. Por lo tanto, Bolivia ratifica siempre en los diferentes foros, y aquí lo ratificamos también. Nosotros siempre, como Estado pacífico, así lo define nuestra Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, el diálogo es el mejor y el único mecanismo para las relaciones. Pero ese diálogo no dilatorio, un diálogo sincero, un diálogo de hermanos. Ojalá que ellos se den cuenta, como nosotros nos damos cuenta, que nosotros somos países vecinos y vamos a hacerlo durante años. No nos vamos a mover, tenemos la frontera, vivimos juntos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que resolver temas importantes, pero en un diálogo sincero entre ambos países. Canciller, desde Chile, permanentemente, de sus autoridades, haciendo siempre la diferenciación entre el pueblo chileno y las autoridades de Chile, sobre todo cuando se trata de analizar el tema de los nueve bolivianos, han insistido de manera permanente de que llevaban a juicio porque los bolivianos habían cometido el delito de contrabando, de robo y de porte de armas de manera ilegal. Pero llama la atención, acá en Bolivia, y me gustaría su análisis también, la interpretación suya, Canciller, de algunos representantes de la oposición que han pedido incluso investigación para los nueve bolivianos, dudando de la fe del Estado, porque el Estado ha hecho una defensa permanente de que los nueve bolivianos eran inocentes y que estaban persiguiendo al contrabando, un delito que debería haberse trabajado entre los dos Estados. ¿Qué lectura hace desde la Cancillería, Canciller, desde la perspectiva de que hay algunas voces disonantes y que tengan la misma lectura que en Chile? O sea, parecería que el eco se lo tiene acá en algunos sectores de la oposición. Yo creo que la pregunta está bien establecida, cuando se hace una muy buena pregunta se responde a sí misma. En realidad ellos no tienen solamente una disonancia por este tema. Si nosotros hacemos una revisión de todas las voces, cómo han ido amplificando, siempre han estado en contra de Bolivia. Hay una disonancia lamentable que se está alineando con la postura de Chile en este caso. Y siempre se han ido alineando con otras posturas de sumisión, con otros países que tienen la finalidad de ser hegemónicos. Qué lamentable, ¿no? Aquí yo veo dos aspectos en el caso particular de los nueve. Uno, nosotros hemos presentado una documentación vasta, tanto de la aduana como de las Fuerzas Armadas, donde se ha demostrado la inocencia, primero de ellos. No tienen ningún delito pendiente, porque ese era uno de los factores cuando se presenta la fase documental. Y segundo, hemos presentado pruebas contundentes de estos tres delitos que no tienen asidero jurídico de ninguno, sino no estuvieran acá, sino no estuvieran acá. El proceso abreviado no significa reconocimiento de culpa o de delito, como es la característica en la parte judicial boliviana. En la legislación chilena es el reconocimiento de los hechos, no de la culpa. Por eso no hay ningún documento donde nosotros decimos, reconocemos y por eso no salimos. No es así. Por lo tanto, hay un equívoco intencional de la derecha. Intencional. No es de buscar la verdad, no es de ayuda, y menos de buscar la dignidad de Bolivia. No parecen bolivianos, lamentablemente. Porque la dignidad boliviana, en este caso, ha sido mellada a través del Estado y la agresión a los nueve, al Estado boliviano. Y lo que se ha hecho es una defensa contundente y se estaría poniendo en duda la fe del Estado, que documentalmente lo probó en la parte judicial chilena, y por eso acá están nuestros hermanos en Bolivia. Así que creo que la población en general se da cuenta, se da cuenta con quiénes están. Pero todos los bolivianos hemos estado al unísono para que lo liberen primero y estén en territorio boliviano. Qué lamentable que algunos, algunos, no son muchos, son algunos, son contados, que tienen la disidencia lamentable, pero sobresaltando lo que es la dignidad boliviana. Ahora eso es extraño, Canciller, porque vemos que las personas que ahora critican la defensa de los bolivianos allá en Chile en su momento, también apoyaron la liberación de los nueve con el hashtag y con toda esa campaña a nivel nacional e internacional que se había emprendido. Ahora, ¿cuál es la intencionalidad de querer la oposición investigar a nuestros hermanos bolivianos? Si nosotros revisamos estos 102 días, lo que dicen ellos, cuando nosotros estábamos preparando, había un tiempo de silencio donde estábamos preparando la estrategia, ellos decían, el Estado boliviano no está haciendo nada, y como que ellos querían salir en defensa. Incluso, algunos de la derecha querían ir a la audiencia, como para ir a defendirlos. Hay una ambivalencia, en mi opinión, hay una ambivalencia de decisión. Ellos, su actuar, lamentablemente, están bajo el cálculo político, nada más, de oponerse por oponerse. Si nosotros no hubiéramos hecho, digamos, en un supuesto caso, nada, ellos hubieran salido en defensa. Solo para oponerse, pero no tanto solo para ayudar, sino para oponerse al Estado, al gobierno en realidad. Y como nosotros efectivamente hemos ido, metódicamente hemos ido, en un análisis diplomático y sobre todo jurídico, paso a paso, y el resultado es que están acá, amerita eso un trabajo coordinado. Lo hemos hecho. Pero ahora, como hay que oponerse, pues, se alinean a discursos que no favorecen a la dignidad boliviana y caen en equívocos y en errores. No tienen una coherencia. Lamentablemente, la oposición de la que hablo no tiene ninguna coherencia, ninguna fidelidad, lamentablemente, ni a ellos mismos. Porque un día cambian de postura tan fácilmente, solo por cuestión de incomodar, pero no nos incomoda, al gobierno. En ese contexto, nosotros, el pueblo lo va a evidenciar. Toda nuestra accionar desde el gobierno, el resultado es que están acá, los nueve, con sus familiares, y ahora proyectando el horizonte en su trabajo. Eso es lo que todos esperábamos. Tal vez algunos no. Canciller, declaraciones que han surgido de los transportistas, de los conductores de los camiones en Chile, a periódicos de Chile, en el inicio del proceso, señalaban que ellos estaban trayendo mercadería, ropa americana, o sea, por caminos por donde no hay ningún tipo de control. Admitiendo que eso era mercadería de contrabando. Hay un proceso que ha iniciado la aduana chilena precisamente por ese tema, porque el tema central era cuál era el delito. Acá había transporte de mercadería de contrabando y ahí habían funcionarios del Estado boliviano haciendo su trabajo. A partir de ese elemento, Canciller, y luego la detención de los nueve y el proceso que ha continuado para luego la liberación, ¿qué acciones se va a tomar de parte del Estado boliviano? Tomando en cuenta de que se ha ratificado, usted lo ha mencionado nuevamente, de que no existen elementos jurídicos, porque este es un tema jurídico más allá de cualquier declaración, ¿cierto? Que pruebe que los bolivianos que estaban con transporte, las vagonetas eran para perseguir a los contrabandistas, hay algunos que portan armas precisamente porque los contrabandistas en más de una ocasión incluso dispararon en territorio boliviano contra los agentes del COA y que no hay demostración de robo en este caso, porque si era mercadería de contrabando. Con todos esos elementos jurídicos, Canciller, ¿qué acciones se van a tomar posteriores? Ya una vez que han retornado, no sé si en organismos internacionales, ¿qué es lo que se va a hacer? El equipo jurídico, esta comisión interministerial, la Procuraduría, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Aduana, Cancillería, estamos trabajando ya en una estrategia posterior porque partimos de este elemento fundamental. Primero, son inocentes, son inocentes y lo hemos demostrado documentalmente. Nosotros no afirmamos solamente verbalmente, sino documentalmente se ha presentado, cualquiera puede abrir el caso allá en Chile, acudir a las carpetas de investigación y se evidencia perfectamente que son inocentes y por eso están acá. pero aquí hay algo muy grave. La agresión que han sufrido los nueve es una agresión que incluso han violado los derechos humanos. Y yo pregunto a la población y a ti, a ustedes, a todos, el hecho de que hayan sentenciado este proceso político que lo han llevado de esta forma, para nosotros es un terrible error. están criminalizando toda actividad laboral fronteriza. Está dejando un mal precedente en el derecho internacional, primero. Entonces, hay que reenfocar y además, Bolivia no puede callarse por una violación de derechos humanos. Los han golpeado, han disparado. Eso puede ser nuestros hijos, puede ser mi hijo, su hijo, de cualquiera, puede ser cualquier boliviano y eso no puede permitir, no podemos callar nosotros esa injusticia. En ese contexto, incluso, miren, cuando los periodistas querían ir a cubrir desde Chile, no les permitieron, tanto de Bolivia TV y de otros medios que por otras circunstancias estaban en Chile. Es toda una agresión a la libre expresión. Eso también debe ser denunciado. Eso no es posible, sino cualquier rato, por solo ser bolivianos, nos agreden, nos quitan la posibilidad del trabajo, en este caso de la prensa. Eso no es permisible. Y nuestras autoridades, cuando no estaban yendo, pidiendo visa para ir a vacacionar a Arica, no, estaban yendo nuestra autoridad como el ministro de Justicia, estaban yendo para dirigir la defensa plena de los nueve bolivianos, impidieron para que asista negándoles la visa. Eso no se hace en el derecho internacional. Entonces, hay todo un proceso que nos ha mostrado una agresión solo por la nacionalidad. Nosotros siempre hemos preguntado, ¿proceden de la misma forma con los peruanos, con los argentinos? La respuesta es no. Solamente proceden contra los bolivianos. Y eso hay que denunciarlo. Eso no es un buen vecino. Por lo tanto, cuando Chile dice a través de su gobierno de que no, nosotros somos del diálogo, respetamos, les facilitamos, por ejemplo, el libre tránsito, cuando nosotros sufrimos la aduana chilena, se pone en paro perjudicando a la carga boliviana y, pues, donde perdemos millones de dólares, eso hay que denunciarlo. Nosotros vamos a acudir porque el derecho internacional ha generado espacios para presentar esta denuncia porque, en realidad, esta agresión hay que evidenciarla y hay varios, la OEA, las Naciones Unidas, a través del Pacto de Bogotá, por ejemplo, pero nosotros lo estamos analizando porque hay que dar los pasos seguros como lo dimos hasta que también tengamos todo lo que, como resultado, nos hemos trazado. Incluso, no hay que dejar de mencionar la agresión que sufrió la mamá de uno de los detenidos cuando no se le pidió. Eso también debe estar, esto está normado el respeto a la cultura, a la vestimenta. Las Naciones Unidas ya hay declaraciones de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Hay una declaración universal de los derechos humanos. Miren este hecho, cuando la mamá de Pollera, indígena, ese es nuestro, yo soy Aymara, mi mamá es de Pollera, esa es nuestra vestimenta, o sea, no podemos cambiar, los hacían cambiar porque decían que no era una vestimenta adecuada para entrar a la autospición. Entonces, ¿cuál es la vestimenta? ¿Cuál es una discriminación por la vestimenta, por lo indígena? Eso el mundo tiene que saberlo. Puede ser tu mamá, puede ser mi mamá, puede ser el boliviano, cualquiera que puede sufrir nuevamente esta agresión. Por eso, volvemos a reiterar, Bolivia no puede callarse, no ha terminado para nosotros acá. Por eso nosotros estamos estudiando porque hay que evidenciar y tenemos que defender en todo lo que es la plenitud, el racismo, la violación de los derechos humanos, la libre expresión, criminalizarnos solo por la nacionalidad y por la raza. Eso no es un buen obrar de un vecino, de un país vecino hermano. Y eso, obviamente nosotros estamos estudiando para acudir a los mecanismos internacionales. Por el tiempo, cambio de tema, don canciller. Pero estamos contentos de que haya vuelto ya. Eso para nosotros es un éxito, es un gran triunfo de todo lo que se ha trabajado. Bien, hace algunos días el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, ha pedido que el gobierno de Bolivia suspenda las visas para todos los ciudadanos norteamericanos. El presidente le ha pedido que haya reciprocidad. Hacemos. Que sea recíproco. Si nosotros suspendemos las visas a los ciudadanos norteamericanos que también suspendan las visas a los bolivianos que quieren ingresar a los Estados Unidos. ¿Cuál es su criterio? Decía el encargado de negocios que era para que lleguen más turistas a Bolivia de los Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis, canciller? Bueno, primero, obviamente en términos de reciprocidad debería ser coherente el discurso. Nosotros estamos con... Nosotros podemos acudir a no pedir visas, pero también ellos en reciprocidad que no nos pidan visas. Si verdaderamente hay una intención de un acercamiento en una relación bilateral como lo pretende, pues entonces la supresión de visas es que sean de ambas partes. Y así empezamos a avanzar en otros temas. Pero en este tema en particular de lo que él afirmaba de que el turismo bajó, no es cierto. Ayer yo demostré con cifras, yo tengo acá cifras del 2006 al 2016 se incrementó en un 53%. ¿Del 2006 al 2016? Del 2006 al 2016 desde 36.000 turistas anuales hasta 63.000 turistas anuales. O sea, las visas no es una condicional de problema. para nada. Creo que es un equívoco. Por eso ayer dije, es mejor munirse de datos exactos y precisos para afirmar más aún si es un representante de un país. Y ahí hemos evidenciado el incremento del 53% de estadounidenses periodo 2006-2016. Por lo tanto, las afirmaciones caen por su propio peso. Y si hablamos, nosotros como Bolivia siempre brindamos el diálogo, pero en términos de equilibrio, en términos de hermandad, no de sumisión. La diplomacia actual que lleva al proceso de cambio es una diplomacia de dignidad, no de sumisión. En esos términos, nosotros vamos a seguir dialogando con todos los pueblos del mundo. Ahora, como propuesta sin, con ese tipo de condicionamiento que le puso el presidente Evo Morales, está muy bien. La conferencia mundial por un mundo sin muros precisamente pretende eso, canciller, y como propuesta está bien solo con reciprocidad. Así es, así es, porque si de verdad queremos acercarnos, facilitar no solamente el flujo turístico, sino las relaciones bilaterales, pues hay que ser coherente y la reciprocidad es el término que nosotros vamos a pedir. Y pues ahora está en ellos, ¿qué nos responde? Y además nosotros les dijimos, suprimimos visas y que supriman también los muros. Bien, ya no tenemos más tiempo. Ya no tenemos más tiempo, canciller, gracias. Muchas gracias. Ya estamos completos. Estamos completos, ahora estamos completos. Y tenemos ahora temas importantes las cuales seguramente la dinámica de la política nacional e internacional nos estará volviendo a traer aquí. Muchas gracias y que sea una buena semana. Igual para usted. Yo recuerdo canciller Ivonne, antes cuando había las actividades para conmemorar el aniversario de los Estados Unidos en la embajada de acá. Que ya estamos a poquito. Sí, 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 el 4 de julio. Bueno, gobiernos anteriores, MIR, ADN, MNR, el que no era invitado estaba con problemas, ¿no? Además que tenía que ir... Y el que era invitado tenía que ir con botas... disfrazado. Sí, sí, sí. Esa era la realidad, ¿no? Había una sumisión absolutamente clara y es para recordarlo, amigos, que antes el que no tenía invitación a la embajada de los Estados Unidos tenía problemas y eso sucedía en el país. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Que tengamos todos una linda semana. Será hasta el próximo domingo. ¡Gracias!